Hoy tenemos algo muy especial por el canal, un tipo de buchón que todavía no habíamos enseñado. El buchón jienense. Un palomo precioso, robusto, fuerte, con determinadas características morfológicas, pero también en vuelo, como ahora veremos, porque este aficionado nos trae los palomos y nos los enseña no solo en jaula, sino que también nos los enseña en el aire, que realmente es donde los animales lucen. Y estos, sin duda, son una pasada de ver. Eso que dicen que las razas no vuelan, que las razas españolas no sirven, veremos, que depende del aficionado y de la selección que tenga, sí que pueden servir. Y esto es una muestra de ello. Así que, ¡vamos allá! Bienvenidos a un nuevo vídeo. En primer lugar, agradecer a Manuel, el dueño de los ejemplares y del palomar, por permitirnos estar allí y grabar. Y, por supuesto, a mi amigo y compañero Gabri, quien lo ha hecho posible. Así que, muchísimas gracias. Es una pasada poder ir a conocer otros palomares y ver cómo tienen los ejemplares y ver las diferentes maneras en que los compañeros hacen las cosas. Siempre se aprende, y más de este tipo de buchones, que no son tan comunes, al menos en la zona donde yo vivo, y que los podamos disfrutar. Ahora Manuel se presentará y también Gabri le hará algunas preguntas para que podamos conocerlo un poquito mejor. Buenas tardes, me llamo Manuel. Soy de la provincia de Jaén, un pueblo que se llama Linares. Vivo aquí en el sur de Tenerife y, bueno, me dedico al buchonjinense, a la cría del buchonjinense. La mayoría de los palomos azules que tengo vienen de un pueblo de Ibra, de un paisano que ha habido de mi padre. Y, bueno, tengo otro palomo que se lo compré a nuestro rodeo femero. Y los otros, tengo una pareja de blancos que lo compré en Córdoba también. ¿Por qué el jinense? Porque es un palomo que me gusta, un palomo de mi tierra, y, vamos, siempre me llama la atención ese palomo. En el aspecto como vuela, como están parados, vamos, me gusta su forma física. Como habéis podido escuchar, Manuel lo que busca básicamente son palomos que le gusten, que cumplan con ser buchonjinense, tanto en morfología como en vuelo, y que él los disfrute. Aquí es una pequeña reflexión para hacer a todos los compañeros y es que muchas veces, pues, nos obsesionamos con que todo lo que tienen los demás ha de ser similar a lo que nosotros tenemos. Y no tiene por qué ser así. A mí también me gusta enseñar aquí en el canal distintas formas de hacer las cosas y que yo busque palomos de trabajo, palomos muy seductores que sean capaces de encerrar piezas. No significa que todo el mundo tenga que buscar lo mismo. Hay gente que disfruta los animales y que los tiene en muy buenas condiciones, como por ejemplo Manuel, y no le interesa, por ejemplo, tanto el tema del trabajo, sino que buscan otras características que a él le gusten físicamente y que además tengan buen vuelo. Esto es completamente respetable y vemos que es una manera de disfrutar la columbicultura también muy sana y muy bonita. Aunque he de decir que me encantaría, por ejemplo, ver algunos de estos ejemplares en celo y trabajando y capturando palomas. Pero, por supuesto, respeto que hay gente que le gusta ver los palomos volando. Y también es verdad que yo a veces insisto mucho con las personas que tengo más cercanas de, va, ponlo a trabajar, polo tal. Pero también hemos de entender que hay gente que le gusta vivir esta manera de tener los palomos y es completamente respetable y además, como digo, muy bonita. También, como sabéis, a mí lo que más me encanta es el buchón valenciano y creo que desde mi punto de vista es el palomo más completo. Pero el buchón gimnense tiene una cosa y es que me parece un palomo como muy imponente. O sea, cuando se levanta y con ese cuello que tiene se pone así a embestir. La verdad es que es un palomo precioso y sobre todo palomos que no tienen tanto cruce, por así decirlo, para lograr como características exageradas. Sino que son palomos también bastante equilibrados y grandotes. Esos son los palomos que a mí me gustan. Dicho esto, vamos a exponer algunas de las características morfológicas. Yo en este caso no soy un gran experto en este tipo de buchón o no tengo tanto conocimiento como a lo mejor puedo tener del buchón valenciano. Pero sí que vamos a exponer lo que se encuentra en el estándar y lo que podemos apreciar. Una de las características que mejor se puede apreciar si, por ejemplo, lo comparamos con el buchón valenciano es que estos ejemplares tienen el cuello como un poquito más largo y el buche algo más descolgado. Como digo, no soy experto en esta raza, entonces si hay algún experto o criador que considere que en algo no estoy acertado, podéis ponerlo en los comentarios y estaremos encantados de aprender. Pero como veis aquí, este palomo azul estira el cuello hacia arriba y después, cuando no está arrullando, el buche queda algo más descolgado. La característica que más diferencia desde mi punto de vista al gimnense del valenciano sería el ribete. El ribete, lo que recubre los ojos, ha de ser de un color oscuro. En los palomos azules, por ejemplo, ha de ser gris, grisáceo. En palomos donde tienen otro tipo de pluma más claro, si no me equivoco, también ha de ser como rosáceo. Después la cabeza, aunque sí que tiene forma almendrada como el valenciano, creo que hay pequeñas diferencias, como por ejemplo la distancia entre los ojos y lo que es las carúnculas, en este caso veo que es como más alargado, igual que el pico. En el buchón jienense, cuando son sobre todo más pichones, se ve que el pico es bastante alargado y da la sensación de tener la cabeza más alargada que el buchón valenciano, que es como más compacto. Luego, algo que sí que es más similar son las carúnculas, donde también las tienen en forma triangular. En cuanto a los colores del palomo, no sé si están todos permitidos, ahí me lo podéis especificar vosotros, los que tengan más conocimientos, pero yo sobre todo he visto palomos así, más azules, prietos, también blancos o pintos, rosados o con gen de pigmento rojo, pero ya os digo que no sé seguro si están permitidos todos los colores o si hay alguno que no sería típico. Creo que los más típicos son estos que he comentado. A nivel de aspecto general, ya veis que cuando se ponen a arrullar, el palomo suele levantarse y también arrastrar la cola. Son palomos que lo que me gustan también es que son como muy imponentes. Como decía, son palomos más bien grandes y da gusto verlos. Son palomos buchones, que tienen mucha diferencia, por ejemplo, con la paloma orabía, con la zurita, y que son palomos que tú los ves y dices, vale, esto es un palomo de raza y es un palomo diferente a lo que son las palomas de la calle. Una vez vistas las características más de aspecto del palomo, vamos a hablar sobre las características en vuelo y para ello Manuel nos va a mostrar a sus ejemplares en el aire. Quiero recalcar la importancia de esto porque no vamos a encontrar muchos criadores de raza que se dediquen también al vuelo y esto es sumamente importante. Ahí ya habéis visto lo anchas que son las plumas de la cola también, suelen tener unas 12 plumas como el valenciano, pero ahora fijaos atentamente como al salir puntean. La cola ha de estar en esta forma como de U, ¿veis? Con los extremos como abiertos. Esto es muy característico del buchonjinense y luego es como que cuando vuelan ponen la cabeza y el cuello elevado. Sin embargo hay otro tipo de palomos que la ponen en horizontal en estos, la cabeza debe sobresalir por arriba de la espalda. Y luego el buche sigue teniendo esta forma como de pera, no tanto como cuando están arrullando, pero sí que se sigue apreciando en el aire. Aquí esta forma de vuelo me encanta, el palomo sale con muchísima clase como diciendo aquí estoy yo y es una maravilla también verlos volar a los que os gustan así las formas en el aire. Al final es lo que siempre hablamos. Hay gente que dice, no, es que estos palomos no vuelan, es que esta raza no tal, pero claro, si no tienes paciencia, si nada más tienes que una pareja de palomos que a lo mejor has adquirido ya adultos y no les das la oportunidad, no sacas crías, no seleccionas, ¿qué esperas? Pues es como todo, si lo haces sin paciencia o simplemente por desconocimiento hablar de palomos que han tenido los demás o que te han dicho pero ni siquiera lo has probado, ¿cómo vas a saberlo? Por eso también me gusta ir a casa a otros aficionados o que me muestren sus palomos, ver aquí por ejemplo este jienense que no es un palomo manzanero que da media vuelta y vuelve sino que aquí lo estáis viendo en el aire y como se nota que es un palomo que está entrenado y que vuela bastante. Eso no quita que a lo mejor haya palomos como por ejemplo los palomos deportivos o palomos con tres partes o que llevan cruces de mensajera u otro tipo de palomos de raza como tengo entendido que son los clases que vuelen más. A mí hay algo que me gustaría conseguir que todavía no había comentado pero que es algo que tengo en mente y que es verdad que es un poquito ambicioso entonces requeriría tiempo y espero que sigamos con el canal y poder compartirlo con vosotros que sería poder tener todas las razas de buchón español en un palomar o en un recinto donde yo pudiera tener pues mis parejas de buchones rafeños, buchones jienenses, palomos de clase, vamos de todo tipo de buchones y de razas españolas y poder volarlos e incluso ponerlos a trabajar. Eso sería ideal porque así también podríamos hacer experimentos de oye, pues yo que sé, sacamos este año 15 pichones de clase y los comparamos contra 15 pichones de buchón valenciano en el mismo entorno, con la misma solar de vuelo, etc. La verdad que eso sería una pasada de ver y analizar ahí a cada una de las razas y de los palomos. Claro, esto requiere primero tener muchísimo espacio, muchísimo tiempo, también a nivel económico tendrías que hacer un buen desembolso porque entre adquirir los palomos y luego el mantenerlos también cuesta. Así que eso sería algo más como a largo plazo, pero es algo que sí que todavía me gustaría porque como siempre digo esto es una afición que es para toda la vida y los que lo disfrutamos y lo vivimos pues al final, en mi caso, tengo un palomo desde que tengo memoria y espero obtenerlo hasta que se me vaya o hasta que ya no esté por aquí. Y si puedo inculcarle a la mayor gente posible esta bonita afición y que lo disfruten tanto como yo mejor y si no, pues también tenemos esto para disfrutarlo entre los que ya nos gusta. Volviendo un poco al vídeo que me he despistado, pero es que estaba ahí en mis ensoñaciones y nada, es algo que también me gustaría, o sea, que tenía pendiente de comentar y que quería deciroslo. Mirad este jienense como vuela, que ni la cámara llega hasta allí y es una pasada. Si os está gustando este vídeo de buchón jienense, que ahí está a punto de terminar, también tenemos, como sabéis, muchos vídeos donde analizo sobre todo al buchón valenciano, hablamos del origen de esta raza y también visitamos algunos palomares, así como de buchón rafeño. Decidme también en los comentarios cuál os gustaría que fuera el siguiente palomar o de qué tipo de palomos os gustaría ver por aquí. Intentaré traerlo, la verdad es que yo disfruto también con esto, tengo pendientes algunos vídeos de mis palomos y de los ejemplares y en el nuevo palomar, también con nuevos cajones y entrenamiento de pichones, etc. Pero también podemos combinarlo con este tipo de vídeos si os gusta. Así que nada, eso es todo por hoy. Si os ha gustado, por favor, hacedme eso en los comentarios, dejad vuestro like, suscribíos, de nuevo agradecer a Manuel y a Gabri por el apoyo y por permitirme compartirlo por aquí. Y un saludo a todos. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!